La Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura dictarán la socialización del Plan Nacional de Estímulos el próximo lunes 2 de marzo. Bueno, como todos los años se ha venido haciendo en el municipio una visita de parte de un funcionario del Ministerio de Cultura que viene a explicar un poco acerca de este plan que a nivel nacional se ejecuta dando estímulos a los artistas, gestores culturales y pues todas aquellas personas que integran la rama cultural de los diferentes municipios y departamentos del país. Entonces, este lunes 2 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Suatí de la Casa de la Cultura, vamos a tener esta visita a la socialización para el Plan Nacional de Estímulos 2015. Este año el Plan Nacional de Estímulos viene con 593 estímulos entre pasantías, becas y residencias artísticas para los diferentes actores culturales de los municipios y de la nación. Entonces, pues es extenderle la invitación a todo el municipio, a todos los artistas, gestores culturales, músicos, todas las personas que integran todo el mundo cultural de nuestro municipio, que puedan acercarse a la Casa de la Cultura. No tiene ningún costo, simplemente tienen que ingresar a la página web de Casa de Cultura, www.casadelaculturachía.gov.co. Allí en el slider principal van a encontrar el slider de Plan Nacional de Estímulos 2015. Ahí pueden dar clic, abren el formulario, diligencian los datos de preinscripción del formulario, esto con el fin de nosotros también poder tener un registro de la actividad y pueden asistir a las 9 de la mañana el lunes 2 de marzo. Ese sería como el procedimiento para esta actividad. Entonces, están cordialmente invitados todos los actores culturales de nuestro municipio.